Vamos a trabajar con el libro Un Día a la Vez, página 324. El lema, primero las cosas más importantes. Un miembro de Alanón dijo en una reunión durante mis primeros años en Alanón, me dediqué a cambiar mi actitud hacia el alcohólico, aprendí a evitar las riñas, controlé mi impulso de quejarme, de regañar, luché para liberarme de mis resentimientos, a medida que mejoraba nuestra relación, estando ya él en Alcohólicos Anónimos, tuve menos motivos de autocompasión y pensé que yo estaba aplicando el programa. Pero no todo marchaba bien en el hogar, había una tendencia constante a las frisiones. Yo me había propuesto a tratar de apartar de la mente el problema del alcoholismo, el gol, los bolos, la lectura, las actividades sociales, no me dejaban tiempo ni ocasión para pensar en mis hijos. Mi casa era un desorden, las comidas eran una incomodidad. Yo no estaba cumpliendo con mis deberes. Recordatorio para hoy. De repente me di cuenta que Alanón nos pide mucho más que un simple enfrentamiento con el problema del alcoholismo. Necesitamos aplicar su programa en todos los aspectos de nuestra vida y en orden de importancia. Oro para recordar que debo de atender primero las cosas más importantes. Para el trabajo con este tema vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. Según el conocimiento que tengo de este lema, ¿qué es más importante para mí hoy? Mi bienestar físico, emocional y espiritual. Recordemos, ante todo, no abandonar nuestras responsabilidades. ¿Qué me sugiere el programa para que apliquen este lema? Para hacer una mejor comprensión los tres primeros pasos. Ni ayuda ni mucho. ¿Para qué me sirve el cuarto paso en el estudio de este lema? Para hacer un minucioso examen de conciencia escrito. Para hacer una lista de culpabilidades, vergüenzas, resentimientos, temores del pasado. Cuando aplico y practico primero las cosas más importantes, ¿qué beneficio tengo? Nos ayuda a tomar decisiones prácticas y de paso aceptarlas. ¿De qué me libera la práctica de este lema? Me libera de la culpa y de la carga de los sentimientos reprimidos. ¿Qué es mi primera prioridad según este lema? Mi serenidad a través de la ayuda de mi poder superior. Si primero son las cosas más importantes, entonces, ¿qué es más importante para mí hoy? Cuéntame tu experiencia. ¿Qué me recomienda este lema que haga cuando necesito pensar en mi bienestar como primera prioridad? Que haga lo que más me agrada y lo que más me gusta. Que primero yo, que principios son básicos para poner en práctica en el estudio de este lema. Todos los pasos, las tradiciones, el desprendimiento emocional con amor, la expectativa es poco realista, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, los límites, el desprendimiento emocional con amor y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué lemas me son de gran ayuda a tener en cuenta para el estudio de este lema? Que empiece por mí, suelta las riendas, entrégueselas a Dios solo por hoy. ¿Qué virtudes, dones y valores debo poner en práctica en el estudio de este lema? La aceptación, la confianza, la esperanza, la fe, la gratitud, la humildad, la cortesía, la amabilidad. Vámonos con esta reflexión. Soy el único que puede hacer de mí bienestar mi primera prioridad. Me debo a mí mismo el prestar atención a las necesidades de mi cuerpo, mente y espíritu. Hasta aquí el trabajo con el lema, primero las cosas más importantes.